... Sí, pues ese es un partido que venía ganando, que era un saludo que quiere cambiar las caras en el año pasado, empezamos ahí en la parte derecha a Bárbara y sigue así. Chino, una gran parte por la derecha, una gran parte por el partido. ¿Usted hubo un suelto en el medio, también fue uno más de enganche que por el contado? ¿Le hubiste así un partido? Ah, sí, me puso, a ver, me puso el partido por la derecha. Me gusta también, pero como digo yo siempre, me gusta jugar enganche. Pero bueno, cuando me toque tengo que rendir para que sea bien para este equipo. Pero bueno, asociado con el chino Torloza, no digo hoy, es mejor, ¿no? Pero bueno, me ha seguido a hacer el partido. ¿Cómo se apuntan los chinos? ¿A dónde van a ir a la lombra? ¿A la palosa, usted? Ah, sí, los chinos. Estaban cachitas de arriba. Ah, sí, hay partidos que no te saben, que son estas cosas, pero bueno, sí. ¿Qué es el partido? No, no tenés ocho situaciones de goles, no tenés un montón. Ah, sí, yo mantido. No, nos asociamos siempre, jugamos con todos los chino, para irsemente a cambiar los defensores, y adoptaba los cinco grandes espacios que nos pedían a la lombra, que lo echó mucho de goles. Y así fue Mati. Mati, ¿cómo te serviste mientras salgan vos? Ah, bien, bien. Gracias a Dios, me puedo tratar de poder titular. Estaba pidiendo yo jugar. Ah, sí, vamos. A ver, sí, así. Mati, Mati, si viene Colón, ¿cómo está el plantel de adentro? Ah, tranquila, hay que descansar mañana, entrenamos, descansar. Y bueno, después, si va a decir el técnico, hay que pensar también en la copa, como decido, pero menos hay que preguntar primero. Muchísimas gracias. Gracias a vos.